atravesando nuestra provincia en cuanto a la ocupación de camas porque se habla de una ocupación del 98 por ciento entre lo que hay de lo privado y de lo público es decir nada absolutamente nada yo insisto en lo que dije más temprano que es el 2% quien podría dar una explicación concreta a cuántas camas representa ese 2% porque no hay miles de camas disponibles entonces no sea que represente ese 2% no pero bueno es lo que hay lo cierto que esto está saturado y lo que indican algunos agustín es que esperan que se vea el efecto de la cuarentena lo antes posible lo que pasa es que el efecto puede llegar a verse en 15 días más o menos por la verdad que sabemos por las características que tiene esta enfermedad que el efecto por supuesto no es inmediato incluso a nivel nacional se está hablando de cuarentenas intermitentes y de otros temas que en un ratito seguro vamos a estar tratando con ustedes el tema es que ayer estuvo hablando rodolfo torres que es el titular de acliza acliza para que se den una idea es la asociación que nuclea a las clínicas privadas y ellos dicen que mendoza está en un estado de alarma permanente incluso lo que aclaraba es que en algunos lugares en algunas clínicas privadas puede que haya camas disponibles pero el tema es que no cuentan con los medicamentos necesarios como para ejemplo como para por ejemplo sedar a un paciente con lo cual es lo mismo que la cama no esté básicamente vamos a escuchar la palabra de rodolfo torres que en hallar alarmado por la situación decía que como decíamos anteriormente la situación de mendoza es alarmante en mente estamos con una alta tasa de ocupación por quinta semana consecutiva que estamos en valores arriba del 90 por ciento y actualmente estamos con un 98 por ciento de ocupación en las unidades de cuidados críticos aproximadamente estamos hablando unas 10 camas libres en el sector privado entre todos los efectores se ha dado la situación de que no tengan lugar para internar hay momentos en que en que los hay efectores que tienen una ocupación plena que es muy grave la situación también hay un momento en que está disponible la cama y que figura en el sistema como una cama libre pero que no hay medicamento para sostener esa cama porque hay un déficit importante en la logística de medicamentos son muy importantes para dormir a los pacientes que sin esos medicamentos no se puede tener la cama operativa lo cual genera una distorsión en el valor y genera que haya momentos en que efectores tengan ocupación plena y que haya que hacer derivaciones entre efectores y entre sector público y privado en ambos sentidos esta medida restrictiva que estamos teniendo ahora estos 9 días lo vamos a ver recién dentro de los 14 días posteriores entre el día 14 y el día 30 que viene en mendoza estas personas que terminan falleciendo cuál es la situación de esta persona en la edad de estas personas han permanecido mucho tiempo en terapia intensiva o no han ingresado y han muerto al poco tiempo en general qué pasa nosotros tenemos un descenso de la edad promedio de internación en la terapia intensiva de casi 20 años hoy tenemos un promedio internación que ronda entre los 56 y los 60 años cuando el año pasado nuestro promedio internacional era de 75 años absolutamente preocupante de la situación y por eso ojalá tengan efecto estas medidas si bajen la circulación bajen los contagios y liberan algunas camas están atendiendo pacientes 20 años más jóvenes que los que atendían el año pasado ese dato ya lo hemos dicho también tiene que ver la vacuna sí sí tal cual la vacuna está haciendo el efecto sobre aquellos a los que primeramente vacunaron que en nuestro país fueron aquellos que tenían más de 70 años y después más de 60 años claramente se ve una disminución importante de casos graves en estos casos pero no quiere decir que no se contagien sino que no llegan a ocupar una cama de intensiva que en definitiva es lo importante no por supuesto gracias agustina ya venimos con el tema guinaldo en un ratito vamos a dar esa información atentos a aquellos que están esperando